Irving Day nos cuenta que está en Colombia y hace la siguiente pregunta. Si está cerrada la frontera en Canadá, ¿cómo es que se hacen los trámites? En este caso, te quiero decir que la frontera aquí no está cerrada, Irving. De hecho, durante la pandemia la frontera nunca estuvo cerrada, Irving, para toda persona que viene como trabajador, que viene como estudiante. En la pandemia los trabajadores, solo ciertos trabajadores esenciales veían. En los estudiantes a veces llegó un momento en que solo venía el principal y no venía el acompañante. Pero técnicamente la frontera nunca se ha cerrado, Irving. En este caso, siempre ha estado activa la frontera. Claro, claro, para los turistas no había acceso de manera rápida y directa. Por eso estamos de acuerdo, Irving. Pero no, Irving, yo no vería que los trámites se siguen realizando. Siguimos trabajando y creo que más ahora porque las personas quieren hacer más el deseo de venirse a Canadá. Porque están enamorados de Canadá por la seguridad, por las prestaciones, por los buenos salarios y por el empleo que está en Canadá disponible a la mano cuando tienen buenos perfiles. ¡Gracias!